Sí, sí, me he quedado muy contento, sobre todo porque desde el principio ya he notado que las piernas iban, he salido regulando y sobre todo cuando era para arriba me veía que las piernas tenían fuerzas y bueno, eso es señal que estoy bien, intentaremos hacer la general, el resto estará conmigo. Hemos empezado bien el Tour, hemos tenido siete días en amarillo, ganamos la prórroga con Fabián y bueno, lo que empieza con bien P normalmente sigue bien. Las dudas que podía tener Aymar Zubeldia para la crono las ha disipado de manera positiva por lo que el ciclista de Usurbil ya puede marcarse objetivos importantes. Para los ciclistas de Euskaltea de Euskadi por su parte la jornada no ha sido más que de puro trámite. Un día difícil para nosotros, ayer parece que las cosas no han pasado y hoy cuando te levantas y ves que hay solo cinco corredores en la mesa desayunando, que corredores fuertes y tu líder no están en carrera, pues bueno, es difícil ponerte la ropa y estar con motivación, ¿no? Pero bueno, es la única opción que tenemos, si no dos semanas se hacen muy largas, hay que darle vuelta a esto y habrá que intentarlo, lo que consigamos tendrá doble de mérito. Gracias. 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 Gracias.